¿Y te acuerdas de los milicianos también? Uy, que sí, los milicianos. Me acuerdo de los milicianos y me acuerdo que vinieron cuando San Sebastián, esto ya vinieron hasta Eibar o no sé qué estaba, que hubo de San Sebastián, vinieron cantidad de gente en Durango y la gente pues pidiendo dónde ir a dormir y a esto. Y vino un batallón, un batallón vino también, o sea, aquellos eran, me parece que eran de los, bueno, un poco... De izquierda, vamos a decir. Eran de izquierda, pero... Bastante rojos. Sí, rojos, esto. Y en la iglesia de aquí de Tavira hay dos iglesias, hay. Sí, sí. Esto, la Virgen del Rosario y San Pedro. Y aquí vinieron, había mujeres, había hombres y ahí se adocían esto, se ponían disfrazados con las cosas de la iglesia y se ponían, en fin, o sea, ahí estuvieron. Y nosotros, yo, niña, era niña. ¿Solían meter con vosotros? No, nunca, 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 nunca.